Sean todos bienvenidos al canal, acaban de actualizar el GEN a la versión 2.1.1 Más que nada trae mejoras de estabilidad del sistema Alguna aplicación Homebrew como PSN Pad ya funciona mejor Y también ya se puede ejecutar en 4.82 Si, puede actualizar ya el GEN en la 4.82 oficial Y nada, aquí estará las mejoras que se han puesto Yo como siempre he descargado los archivos, es diferente la instalación Solo hay que instalar un pkg Activar el pkg Blink y ya se instalará esa opción en el menú La opción de GEN instalada y actualizada Y aquí estará la lista de Homebrew que se puede ejecutar en la Playstation 3 con el GEN Algunas aplicaciones como por ejemplo DPSN o CAPI Instala y estropea la consola Es que se estropea la consola con solo ejecutarla Ya tienes que instalar desde el modo seguro La actualización y formatear todo el sistema entero Así que os aconsejo que examinéis esta página antes de cagarla en la Playstation 3 Y nada, como siempre dejaré en la descripción del vídeo El pad de archivos, RAID USB ordenado Está la 4.82, este pkg y la 4.84 No mezcléis los pkg También he dejado el mini web con la página actualizada de lo que tenéis que hacer Pero esto es una tontería, ya te puedes meter en PS3 exploit y activar la flash Y instalar ese pkg Así que nada, también he dejado el webman También he dejado la actualización del webman mod Que gracias a esto podrás ver lo que ha mejorado el GEN Dicho esto ya nos iremos a la consola Ya estamos en la Playstation 3 Tenéis que activar el GEN antes de instalar todo esto Y una vez actualizado se os quitará el icono de PSN Pero eso no pasa nada, ahora a continuación me enseñará como instalarlo otra vez Abriremos el navegador y nos iremos a la página PS3 exploit No activéis el debug pkg, que si no no vais a poder instalar ese pkg Le damos a select, ya tengo guardado en marcadores Y usted la versión 4.84, híbrida Así que le daremos a enable pkg blink Y esto activará la flash Y así podemos inyectar esa opción en el menú Ahora con el USB puesto en la consola Instalaremos el GEN Y también podemos instalar el webman Que trae algunas mejoras con esta actualización Reiniciaremos la consola y se aplicarán los cambios Vamos a reiniciar Como veis se ha cambiado el logo de PSN Así que activaremos el GEN Y así iniciará como siempre el webman No iremos a temas Para actualizar los temas Los iconos de PSN que están disponibles Así que yo estoy instalando este El pad de hacker Y ya con CD Crack ya tenemos todos estos temas Ya solo tenemos que dar X Y lo instalaremos Y si queremos instalar a otro Lo instalamos en lo alto Le damos a otro Y se instalará en la consola Yo como soy de la vieja escuela Voy a instalar a este Blue, azul El antiguo, el antiguo icono de PSN de toda la vida De PS3 Después de instalarlo Reiniciaremos la consola Y estará aquí el icono de PSN Tengo muchos vídeos pendientes Y no los he olvidado Y tengo que hacerlo Así que suscríbete al canal Muy importante para que haga todo este contenido Like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!